Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 398 del manga de Hunter x Hunter así es en este episodio al parecer ha terminado el flashback del Ryodan para ahora regresar al barco y continuar con la búsqueda de la guarida de la familia Hailey y de la mismísima morena aunque como veremos a lo largo del episodio al parecer las cosas no serán tan sencillas y todo podría complicarse muy rápidamente pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo 398 está titulado búsqueda haciendo referencia justamente a lo que ya comenté con respecto al episodio y en este caso comenzamos precisamente con el grupo del Ryodan que se encuentra buscando a la familia Heili específicamente Nobunaga, Finks y Phaetan los cuales se dirigieron hacia la habitación donde se encontraba aquel viejo y que directamente después de esos se realizaba una teletransportación por lo que todo el Ryodan está bastante alerta al respecto preguntándose cuál es el verdadero funcionamiento de esta habitación y cómo es que la habilidad del viejo funciona tratando de acercarse por diferentes ángulos para determinar cuál será la mejor manera de entrar y no ser afectado por esa habilidad uno de los problemas más grandes es que realmente no saben cómo es que esta funciona y qué clase de enemigo están enfrentando ya que incluso podría ser un especialista por lo que no tienen que tomarse las cosas a la ligera pero bueno después de analizar un poco las cosas e incluso utilizar a un tipo como cebo para que les ayude a analizar todos los rangos de esta habitación finalmente determinan que la forma más sencilla de hacerlo sería usar un conejillo de indias es decir que alguien simplemente se meta a la habitación para ver a dónde se dirige aunque sin duda alguna este sería un movimiento bastante arriesgado pero bueno antes de que las arañas se decidan hacer algo por cuenta propia finalmente vemos la aparición de kenny wang junto a heinright diciéndole a la araña que pueden confiar en él ya que justamente fue él quien encontró esta habitación de esta manera se nos revela que al parecer heinright tiene un plan para no hacer simplemente un sacrificio en esa habitación y básicamente es que tal cual como lo habían planeado alguien tenga que lanzarse a la habitación para ser teletransportado a la supuesta base de los hay lee pero directamente aquel que sea teletransportado va a llevar un transmisor para que así los demás puedan saber hacia dónde lo llevaron y de esta manera encontrar la verdadera ubicación de esta guarida la verdad es que el plan parece bastante bueno aunque claramente como es de suponerse esta habitación es completamente una trampa por lo que aquel que sea teletransportado muy probablemente va a ser atrapado capturado y torturado por lo que rápidamente podrían desactivar el transmisor y no tendrían el tiempo suficiente para encontrar la guarida es aquí donde entra la habilidad de heinright para mejorar las cosas y es que va a transformar este transmisor en ostras crudas de esta manera el conejillo de indias que se ha transportado puede comerse la ostra para que así por más que la familia heili quiera encontrar el transmisor no va a poder hacerlo en este momento observamos como finks le dice a no bunaga y a feitan que ellos que estaban tan interesados en llegar rápidamente a esa guarida se coman la ostra lamentablemente tanto no bunaga como feitan al parecer no le tienen miedo a los enemigos pero a los que si le tienen miedo es a las ostras ya que no les gusta el sabor en lo más mínimo pero bueno a pesar de esta situación observamos que heinright dice que él no esperaba que le tuvieran tanta confianza al comerse una técnica nen por lo que directamente aquel que fungirá como conejillo de indias es el propio heinright comiéndose la ostra rápidamente para posteriormente mostrarles cómo es que funciona este transmisor y al parecer este no los va a llevar tan fácilmente ya que se nos menciona que lo único que indica es la cercanía que tienen al objetivo por lo que a partir de esta cercanía van a poder deducir poco a poco la ubicación de la guarida de heili en ese mismo momento observamos como heinright no pierde ni un segundo y se mete a la habitación para ser teletransportado a lo que observamos como no bunaga reconoce a heinright diciendo que dice lo que tiene que decir y después lo hace por lo que directamente heinright le cayó bien a no bunaga ya sabemos que no bunaga normalmente le caen bien los personajes que son directos por lo que esta relación entre heinright y no bunaga podría hacerse muy interesante pero bueno ahora si nos dirigimos con heinright el cual justamente acaba de aparecer en la guarida de heili aunque sorpresivamente en este momento debido a que esta familia parecía ya estar advertida en la guarida no se encuentra nadie aunque hay varias cosas extremadamente sospechosas ya que rápidamente heinright se percata de que al parecer en ese lugar es donde interrogaban y torturaban a todos los que llegaban aunque en este momento las cosas acaban de cambiar después de eso observamos como no bunaga también llega a esa habitación ya que al parecer menciona que el índice de supervivencia aumenta si son dos precisamente los que se encuentran en la trampa de esa manera observamos una pequeña conversación entre no bunaga y heinright donde no bunaga le vuelve a preguntar su nombre ya que dice que anteriormente no puso atención además también de preguntarle qué es lo que deberían hacer si quedarse a esperar a que los encuentren o por otro lado moverse para tratar de encontrar a los heili a lo que heinright confirma que deberían moverse aunque no está tan seguro realmente de lo que tienen que hacer en este momento observamos que no bunaga descubre algo muy interesante y es que en este momento él no puede cortar la habitación por lo que una habilidad nen está cubriendo este espacio de esta manera no bunaga determina que si esta habilidad es tan resistente como para soportar sus cortes esto quiere decir que el usuario se encuentra extremadamente cerca para así potenciar su habilidad así que sin duda alguna morena está más cerca de lo que creen pero bueno en ese momento ya que decidieron que van a moverse dentro de esta habitación deciden comenzar a abrir las puertas a lo que heinright dice que él tiene que abrirlas ya que si esta situación activa algún efecto en la habitación será mejor que heinright sea el único afectado y no bunaga pueda observar lo que ocurre o cuáles son los efectos la verdad es que heinright en este punto se comporta directamente como un conejillo de india sin temerle a nada aunque a pesar de que esto podría parecer muy confiable también podría ser sospechoso pero bueno en este momento vemos que en la mayoría de las habitaciones simplemente se encuentran baños o cosas sin tanta importancia para posteriormente lograr abrir otra puerta donde al parecer si hay una habitación más adelante aunque el capítulo termina justamente en este momento diciéndonos aparecerá un demonio o aparecerá una serpiente y bueno de esta manera termina el episodio la verdad es que sin duda alguna algo que podemos concluir del mismo es que la muerte de no bunaga se acerca sé que es un personaje extremadamente poderoso pero sin duda alguna creo que se está metiendo justamente a la cueva del lobo no estoy muy seguro si morena y su grupo tengan la capacidad de derrotar a alguien como no bunaga aunque por otro lado una idea que me parecería muy interesante es que isoka haya hecho un trato con morena ya que como sabemos el objetivo de isoka es acabar a la araña uno por uno y justamente en este punto no bunaga se acaba de poner en una situación en la cual ha sido separada de su grupo y solamente heinright se encuentra junto a él como sabemos heinright directamente sabe que él no es un oponente indicado para isoka por lo que si éste llegara a aparecer creo que heinright simplemente se retiraría y permitiría que ambos peleen dejando la batalla uno contra uno y complicando muchísimo las cosas para no bunaga por otro lado algo que también podría hacer aunque honestamente no me gustaría es que isoka y heinright hayan hecho un trato para así acabar con el primer miembro de la araña la verdad es que esto me suena bastante complicado aunque de acuerdo a cómo se ha comportado heinright es una posibilidad aún así yo voy más por el lado de que isoka se haya aliado con morena ya que creo que hay demasiados personajes que están en contra de morena por lo que un aliado como isoka podría ser extremadamente interesante y creo que ver a estos dos personajes aliados con el objetivo en primera instancia de acabar con la araña y posteriormente con el resto de mafias podría ser brutal la verdad es que como todos lo habrían predicho justamente el hecho de presentarnos un flashback de la araña en capítulos anteriores nos hace creer que el fin de este grupo se acerca y posteriormente en este episodio no bunaga se separa del grupo creo que las cosas están más que claras la verdad es que no bunaga es uno de los personajes que mejor me cae de la araña por lo que me va a doler si éste es derrotado pero creo que todo parece indicar eso obviamente sabemos que el resto de la araña está en su búsqueda gracias al transmisor por parte de heinright por lo que si realmente morena e isoka tienen un plan en contra de no bunaga tienen que hacerlo lo antes posible pero bueno de esta manera terminamos el vídeo me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a eddy lobo benja lópez alcojo gamers luis macosta ernesto albornoz zobeida mendoza rain5 05 alfred sam emmanuel castro santiago de la cruz alex gamer armor rodrigo garcía fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós